hola granjeros cómo están bienvenidos una vez más a heyday pili tutoriales hoy les traigo las novedades que veremos en el pase de la granja de la temporada 11 que dará inicio mañana quiero comenzar avisándoles que el tema de esta temporada será el halloween dará inicio como ya les comenté mañana primero de octubre por lo que las tareas objetivos de esta mes llegarán los días viernes como ya es conocido el valor de las tareas de temporadas y de las tareas diarias varía según la semana del pase así que serán los siguientes del primero al 7 de octubre el valor de las tareas de temporadas serán de 50 puntos mientras que el valor de las tareas diarias será de 3 del 8 al 14 de octubre el valor de las tareas de temporada será de 60 puntos y el valor de las tareas diarias será de 3 del 15 al 21 de octubre el valor de las tareas de temporada subirá a 75 mientras que el valor de las tareas diarias será de 4 y finalmente del 22 de octubre al 31 de octubre el valor de las tareas de temporada será de 85 mientras que el valor de las tareas diarias será de 5 el beneficio gratuito de la temporada será el giro extra en la ruleta del valle para darnos más gasolina lo cual nos viene muy bien considerando que será un valle de gallinas y necesitaremos toda la gasolina posible para movernos dentro del valle el sombrero de esta temporada será el sombrero vaquero quien nos sorprende pero no para bien me hubiera gustado más ver un sombrero de bruja o de brujo o algo alusivo al halloween en lugar de eso tenemos un sombrero igual a los que ya nos han dado antes sólo que no tiene hebilla y es de otro color no creo usarlo mucho en mis animales francamente no me gusta mucho lo que sí estará muy lindo serán las decoraciones de esta temporada pues tendremos las siguientes el caldero de halloween un hermoso caldero con pompas de jabón rosa una hermosa ranita con hongos en el suelo también recibiremos el altar de halloween una decoración del año pasado que fue paga esta decoración tiene murciélagos en la parte superior que vuelan alrededor y es realmente linda sin embargo por lo que valdrá totalmente la pena comprar este pase de la granja del mes de octubre es por la siguiente decoración fue especialmente hecha para este pase y son los pollitos de calabaza tres hermosos pollitos con sombrero dentro de una tenebrosa calabaza ojalá no sea muy pequeña porque está absolutamente hermosa bueno y hasta aquí todas las novedades que traerá el pase de la granja del mes de octubre luego les contaré más detalles acerca de la decoración gratuita del pase y los puntos que pedirá cada decoración así como el adorno personalizable que nos entregarán este mes sin más que agregar me despido deseándoles lo mejor que tengan un buen día tarde o noche y que estén muy bien bien chao chao